Hola a todos, soy el maestro Pide Maximiliano Pérez y le doy la bienvenida a una nueva edición de partidas de ataque. En esta ocasión vamos a ver un encuentro disputado en el año 2014 entre Neidich Arkadich contra Meyer George. La partida comienza con D4, C6, C4, E6, C3, alfil B4. Esto se llama la variante Nimso-India. Caballo P3 es una buena manera de dejar varias opciones abiertas. Se puede jugar con alfil G5, se puede jugar con E3, se puede jugar también un sistema con A3. Es una jugada bastante flexible e interesante. El negro hace alfil por C3 directo jaque. Bueno, existen varias opciones. Se puede jugar por ejemplo B6, D6, enroque corto, D5. Todas bastante interesantes. Pero bueno, elfil por C3 jaque tiene como objetivo, luego de BxC3, dejarle la estructura de peones destruida al primer jugador. Vino D6 y ahora Neidich emplea una novedad bastante interesante y que, bueno, parece poner en problemas al negro, ¿no? que es G4. Bueno, últimamente, estas jugadas, este tipo de G4, se vienen mostrando bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo es posible que una jugada lateral así, un sacrificio de peón, pueda ser considerado interesante? Bueno, la respuesta es que el centro todavía está bastante sólido, ¿sí? Es difícil para el negro crear contraataques feroces sobre el centro, ya que el blanco lo tiene bastante controlado. Entonces, una base lateral así de esta forma no es tan alocado, ¿sí? Entonces, acá vino enroque corto. Pero por ejemplo, veamos, si caballo por G4, el blanco simplemente juega torre G1 y a caballo P6 torre por G7. Y como podemos ver, la torre en G7 ya imposibilita el enroque corto del negro. Y jugás como alfil G5, E3, alfil D3, le van a dar una posición bastante cómoda, ¿no? Y bueno, y el negro se enroca por el flanco de dama, ya existe columnas abiertas, torre B1, puede venir la dama por A4, etc. Entonces, aquí el negro jugó en enroque corto sin temerle al ataque de blanco, vino G5, caballo F7, H4. Como hemos dicho, el blanco continúa con su ataque sobre el flanco de rey, ya que por el momento las piezas enemigas están todas situadas en el flanco de dama, ¿no? Vean como la torre en A8, el caballo en B8, todas estas piezas están mal puestas para una posible defensa sobre el flanco de rey, ¿no? La dama también que está bastante lejos al caballo. Aquí se puede ver, por ejemplo, la falta del alfil en F8, ¿no? Bueno, vino caballo C6, alfil G2, desarrollando una pieza, dama E8, H5. El blanco continúa con el ataque intentando ser bastante agresivo, ¿no? En la disposición de piezas. Vino E5 y ahora el blanco jugó G6. Esta es una jugada muy interesante que básicamente destruye un poco las defensas del enroque enemigo. Tiene como objetivo, bueno, abrir líneas, como por ejemplo con G por H7 y H6, o con H6 directo también. Bueno, se abren diagonales, por ejemplo, dama C2 podría habilitarse la diagonal B1, H7. También abre columnas, la columna H y la columna G se pueden llegar a abrir. Y bueno, el alfil de C1 también participa desde lejos de la lucha apuntalando hacia H6. El negro jugó H6 justamente, intentando evitar que se abra la columna G por medio, o sea, y que se destruya el peón H. Ahora si por ejemplo viniera G por F7, jaque, el negro puede tomar y por lo menos tiene contraataques sobre la columna F, ¿no? Entonces vino caballo H4, buena jugada por parte de blanco que tiene varios objetivos. Por ejemplo, puede ir al ataque mediante caballo F5, también defiende al peón de G6 y habilita al alfil de G2 para atacar sobre D5. Caballo E7 y ahora viene otra jugada muy interesante por parte de blanco que es C5. Bueno, había otras opciones para atacar, pero C5 tiene la virtud de dejar descubierto la casilla B3 para la dama, ¿no? O sea, la diagonal A2 G8 se empieza a abrir y esto empieza a parecer peligroso para el negro. Dino D por C5 y ahora el blanco jugó torre G1, trayendo otra pieza al ataque. Bueno, acá el negro hizo F por G6, H por G6 y torre F6. Esta jugada no me parece tan precisa porque justamente permite la idea del blanco. Creo que por ejemplo C4 parece un poco más precisa intentando taponar la diagonal justamente de A2 G8. Pero bueno, el blanco puede jugar al alfil E3, luego un dama D2 sacrificando el alfil por H6 y bueno, el blanco tiene compensación por el peón sacrificado. Sin embargo, en la partida vino torre F6 y aquí el blanco jugó dama B3 jaque. Luego de rey F8 les pregunto a ustedes qué jugarían ahora de blancas. Bueno, en esta posición el blanco tiene la fuertísima alfil por H6. Con esta jugada se logra llevar otra pieza al ataque al mismo tiempo de que se elimina uno de los defensores del rey enemigo, ¿no? Si por ejemplo G por H6 se empieza a liberar posibilidades de avance del POG. Aquí vino C4. Esta jugada no es la más precisa por parte del negro. Tampoco por ejemplo lo era G por H6. En este momento existía alfil por B7, es muy fuerte ya que se amenaza G7 mate. Tendría que venir caballo por G6, alfil por A8 y en esta posición el blanco está ganado, tiene ventaja material decisiva y un ataque fuertísimo. Es por esto que no se podía tomar el alfil. Y aquí la jugada correcta parecía ser E por D4. Sin embargo, el blanco sigue con su ataque con C por D4, C por D4 y alfil G5. Luego de torre B6, dama C4. Viene caballo por G6, dama por C7 y después de las respectivas tomas en H4. La posición es muy compleja, sobre todo para el segundo jugador. A pesar de que bueno, el negro tiene un peón de más. La disposición de pareja de alfiles en una posición abierta es realmente bastante peligrosa, sobre todo porque el flanco de dama del segundo jugador no está desarrollado. Bien, entonces volvamos. Esto hubiera sido la mejor defensa. Vino C4, que es una mala jugada porque luego dama por C4, ahora el blanco está atacando sin ningún tipo de desventaja material, ¿no? Vino caballo B6, dama D3, la dama está de cerca, es el flanco de rey. G por H6 y ahora nuevamente les pregunto qué jugarían ustedes ahora de blancas. Bueno, acá viene la fuertísima G7, jaque. Una jugada que, bueno, pone en ataque hasta el propio peón, ¿no? Que se une con mucha fuerza en el ataque del primer jugador. La intención es que, bueno, rey por G7 no se puede debido a que existen posibilidades como por ejemplo alfil C6, jaque, ¿no? Se estaría comiendo la dama en E8. Es por esto que acá vino rey F7 y el blanco jugó alfil F3. Vean cómo cada pieza se une al ataque cada vez con más fuerza, ¿no? Se amenaza alfil H5, jaque. Vino dama G8, alfil H5, rey E6 y simplemente con D por E5 vean cómo el rey enemigo está muy expuesto al ataque blanco. Torre F4. Y ahora nuevamente les pregunto cómo rematarían ustedes acá la lucha. Bueno, la jugada aquí es bastante sencilla. Es al caballo G6. El blanco se decide básicamente a ganar por material. Luego de caballo por G6, alfil por G6, la amenaza alfil H7 es muy fuerte y es por esto que el negro decidió abandonar. Vean que alfil H7 y la posterior coronación le da ventajas materiales decisivas al blanco, ¿no? Y de hecho es una amenaza que no se puede evitar. Dama por G7 se sigue con alfil H5, jaque y se pierde la dama, ¿no? Entonces, gracias a esto, el blanco pudo ganar la partida porque, bueno, el negro abandonó. Bueno, una partida bastante interesante que nos muestra estas nuevas ideas que están surgiendo actualmente con un G4 muy rápido que está básicamente compensado por el hecho de que se puede tener el rey momentáneamente en el centro, ¿sí? El centro está sólido, entonces ataques rápidos laterales tienen un poco más de coherencia. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Si quieren ver más partidas como esta pueden suscribirse al canal de Chesniaks. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook, Twitter o, si quieren consultarme por clases particulares, pueden mandarme un mail a mi correo electrónico. Toda esta información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.